Bien amigos, estamos de regreso, pues que vamos a felicitar a nuestro productor. Estamos de manteles largos, el día de hoy, está cumpliendo años Alejandro Chavira. Y el día de hoy le traemos una... Pásale señor Chavira. A ver, dale Chavira. Eso, muy bien. Déjame le doy su abrazo, como ya es una costumbre. Y bueno, pues desearle muchísimas felicidades. A ver muchachos, pásale, dale el abrazo aquí, pásale, pásale por favor. Todos formados, a ver. Chiquirules. Aquí le trajimos una donita para... Glaseada. Glaseada. Y también le trajimos un puñal. A ver, vamos a cantarle las mañanitas. Ah, pero antes de eso, ni velita ni nada. Nivelita. A ver Alex, a ver si nos prestan un micrófono, gracias. Un micrófono, sería... Sería sensacional. Si hay un parecido con Luis Miguel es mera coincidencia, nada más, Alex. Es micrófono, señores. Alex, muchas felicidades, Alex. Muchas gracias, Felipe. También a todos los compañeros. A ver, se me hace que si lo prendemos está mejor, ¿no? Ahí está. Y a todos los compañeros igual de aquí de... Al Charly, a ver Charly, pásale, dale el abrazo. Venga, 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 pásale, pásale. Pásale, pásale, por favor. ¿Cómo se quieren aquí nuestros amigos de deportes, de producción y todo? A ver. Ellos son los que... Parecen gemelitos, ¿verdad? A ver, el chiquirule. A ver, el chiquirule, muy bien. A ver, el abrazo. Felicidades, bueno, pues ahí está. No preguntamos cuánto, ¿verdad? No, no, no. ¿Cuántos le echas tú más o menos? Está jovencito, ¿eh? Sí, está joven. Está en el cateadón, pero sí se... Recién egresa a la universidad. Tiene futuro, ¿eh? Mucho camino por el... ¿Tiene futuro? Muchas felicidades, ¿vale? Muchas felicidades, ¿vale? No te esperaba, ¿vale? ¿Vale? Este pastel, además de festejar su cumpleaños, que queremos también que sea a manera de despedida, porque el señor Chavira se va, ¿sí? Se nos va a otro programa, emigra al cafecito. Y le deseamos muchísimo éxito, mucha suerte. Aunque nomás cambia de oficina, es una oficina continua. Cinco pasos, uno, dos, tres. Ahora va a ser VIP, entonces, bueno, pues agradecerle. A ver si nos habla para el próximo año. A ver si, o sea, no. Felicidades, Alex. Gracias a todos mis compañeros. A todos los camarógrafos, igual haya la gente ahí en cabina. Tenemos ya el enlace con el señor Mario Palacio. Sí, pero el primer partimos. No, es que lo quiere felicitar. Bueno, a ver si estamos en la sintonía. Lo quiere felicitar. A ver, adelante, señor Palacios, que quiere felicitar al señor Chavira por su cumpleaños. Sí, este, obviamente que felicitar a nuestro compañero Alex Chavira, su cumpleaños. Nuevamente, felicidades, Alex. Muchas gracias, Mario. Y que, bueno, pues continúes con nosotros. Vas a estar, creo que ahora en otro programa, pero nos seguiremos viendo. Muchas felicidades, sinceramente. Muchas gracias, Mario. Así es, pues ahí me guardas una rebanadita. Aquí le guardamos un pedazote. Aquí, aquí te guardamos un pedacito. Un pedacito paquete. Pues ahí está lo que está pasando en el estudio con nuestros compañeros. Y bueno, quiero decirles que aquí nos encontramos en el estado. Y a todos nuestros compañeros. Gracias, señor Palacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos aquí en el estudio porque el señor Chavira se quedó con que le iba a dar la mordida. ¿Al pastel? Al pastel, sí, bueno, pues sí. A ver, pide un deseo. No, la mordida, la mordida, la mordida. Mordidita, por favor. Bueno, mordida. Mordida porque no tenemos tiempo, señor. A ver. Rándel. Ah, ya, bien, hombre, bien. Vamos a la pausa. Ya nos quedamos sin pastel. Vamos a la pausa. No, 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 no Gracias por ver el video.